Porque las declaraciones están bien fuertes. Yo te doy like, veo las publicidades y comparto. Gracias, recíclame conciencia ambiental. Maravilloso. Sale publicidad nativa de YouTube cada 18 minutos. Si está saliendo, porque yo creo que ya no está saliendo. Yo puse cada 18 minutos la publicidad. Espero que esté saliendo. Piyolín, si vas a hacer la película, méteme allí, aunque sea de carga cámaras. Entonces, depende, cuando tenga el guión, que ya estoy trabajando en eso, y cuando tenga el financiamiento. Cuando ya tenga el guión, empiezo la campaña de recolección de dinero y luego ya hablamos con mi pana Jerry y ahí la grabamos. Pero sí, ese es un sueño frustrado que sí quiero tener, quiero hacerlo. No quiero tener 60 años y llegar y decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Queremos a la nena, queremos a la nena, dice. Dice, mi querido Omar, ya no es culpa, el municipio no me envía la publicidad. Y si saben que yo he visto publicidad de la señorita, que tiene algunas publicidades, bonitas publicidades, pero el municipio no me manda. Ya voy a ver si yo las bajo y las pongo, porque por último es publicidad del municipio. Tienen algunas publicidades bonitas y no me envía. Yo no sé por qué. La verdad que es cosa del municipio. Señoras y señores, las declaraciones de Verónica Abad hablan ya de lo que es capaz el gobierno de Novoa y teme por su vida. Esto se junta a esta oleada de declaraciones en torno a la gravedad que sienten de su vida. Ya no solamente Verónica Abad, hay muchos otros periodistas que han tenido que salir y recientemente pues el tema de Anderson Boscan y su familia. Entonces, este ya es un tema recurrente y peligroso. Ya no es un tema exclusivo de ciertas personas. Entonces, ya estamos viendo que es la familia de Boscan y ahora la señora Verónica Abad que te dice, ecuatorianos, amigos, por favor, ayúdenme. Porque lo único que falta ya es que me manden a matar por el tema de no darle cabida. Otra cosa es que vaya a ocurrir lo que ya dijo nuestro buen amigo Mauro Andino. Que no le den la presidencia mientras el señorito es candidato, el CNS se haga el loco y como todo es un contubernio con el presidente Novoa, se la dejen pasar. Señores, estamos viviendo un gobierno y una democracia atropellada, una democracia hipócrita, una democracia que solamente se ajusta a los caprichos del poder. Y como da chance, como reparte, por decirlo de alguna manera, entonces lo van a proteger. Porque el criterio de esta gente es decir, ¿sabe por qué no queremos que regrese el Correa? ¿Por qué se Correa con el Corrismo? Solamente para ellos nomás, pues. ¿No ves que ellos sí tienen gente? En cambio Novoa, como no tiene gente, es fácil meterle el dedo, le lavamos el mate, aunque no creo que se pueda lavarle tan fácil, no creo que sea un idiota, y nos da chance, nos da trabajo, nos da contrato, nos hacemos la plata, pero en cambio ese Correa, no nos da chance, no ves que el man como el man dice, compadrito, habla serio, si yo tengo mi gente, para darte un puesto a ti, yo le doy a mi gente, porque ha venido trabajando de abajo, que eres loco. Entonces por eso es que no lo apoyan a Correa, por eso es que no quieren que el gobierno de Correa regrese, porque no les dan chance. Atención con estas declaraciones, mis queridos amigos, Verónica Abad dice, solo falta que me quiten la vida. Terrible. La vicepresidenta Verónica Abad, atraviesa momentos de incertidumbre, luego de que el presidente Novoa, ordenara su traslado a Turquía, desde Israel. Debido al aumento de la tensión en Medio Oriente, en lugar de permitir su regreso a Ecuador, Novoa la mandó a Turquía. Ya eso está claro, y acá todo el mundo cayó, todo el mundo se hizo de la vista gorda y todo eso. Momentos antes de su partida hacia la capital turca, Ankara, Abad concedió una entrevista a El País, en la que reveló las pretensiones que enfrenta, para que renuncie a su cargo, de la vicepresidenta, antes de que empiece la campaña del 2025. Según Abad, esta situación se debe a que el presidente Novoa, deberá pedir licencia, para participar en las campañas por la reelección, y ella tendría que asumir la presidencia de manera interina. Solo falta que me quiten la vida. La vicepresidenta detalló que el mismo decreto presidencial que la obliga a viajar a Turquía, le prohíbe hablar de los asuntos internos del Ecuador. Oye, es impresionante, a la señora Abad la han querido censurar y disminuir y callar, pero por todos lados. ¿Sí se han dado cuenta? Bueno, si no se han dado cuenta, yo les estoy contando. ¿Por qué la envían a Turquía? La vicepresidenta asegura que el verdadero objetivo de su traslado es amordazarla. La intención final es silenciarme. El gobierno busca acallarme una vez más, para que no interfiera en su campaña, en la que evidentemente ya está inmerso. Declaró Abad. Según la vicepresidenta, su traslado a Turquía no fue debidamente preparada, y que ha enfrentado problemas administrativos que han afectado a su familia. Plantearon que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía. Abad también expresó su preocupación por lo que pueda suceder en el futuro cercano. Lo único que le falta a estas alturas es que me manden a matar. Porque no existe otra forma. Ni el gobierno neboísta puede invertarse un mecanismo para evitarlo. O sea, aparentemente debería ella ser la presidenta. Lo que dijo Mauro Andino tiene lógica, me dice Nelson, pueden hacerse los locos. Puede llegar el momento indicado y simplemente decir no me compete, tiene que resolver el tribunal contencioso, hasta eso Novoa sigue de candidato y no entrega la presidencia, se arma el zaperongo, esperarán que denuncie a alguien, no le paran bola la denuncia, retrasarán la denuncia y mientras tanto pasarán las elecciones y cuando ya terminen las elecciones Novoa regresará a la presidencia. Abad también expresó su preocupación por lo que le pueda suceder. Asimismo afirmó que no le han asignado funciones específicas en Turquía. No hace nada, ¿no? Y que su traslado no responde a razones de seguridad, como ha afirmado el gobierno, no es que la sacan por cuidarla. La vicepresidenta también respondió a las ocasiones del presidente Novoa, quien la ha señalado de intentar dar un golpe de Estado, tras presentar una denuncia de violencia política de género contra él y otros funcionarios. Las pruebas son múltiples, perdón, y públicas. No sé qué más pretende el presidente. Esto sobrepasa cualquier película de horror y de terror. ¿Qué más van a hacer para forzar mi renuncia? Esa es la cuestión. La asesora presidencial, poniendo un poco en contexto Diana Jacome, admitió el día lunes que su contrademanda contra Abad tiene un solo objetivo, destituirla, suspender sus derechos políticos y sancionarla económicamente. Terrible, ¿no? Aquí se trata de defender el país y evitar que la vieja política regrese, hoy amparada en la vicepresidenta que busca destituir a Novoa. Ellos la llevan al poder y ahora ellos nos dicen que Abad es la vieja política. Lo peor es que hay gente que se la cree. Jacome presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral su denuncia por supuesta violencia política de género contra la vicepresidenta después de que ésta denunciara en primer lugar a ella, por el mismo motivo. Al presidente Novoa ya hay varios funcionarios de su administración entre los que se encuentra la misma asesora presidencial. Abad ha acusado a Novoa de liderar un presunto hostigamiento contra ella para forzarla a dirimir, a dimitir y evitar que el mandatario deba darle las funciones como presidenta. Para Jacome es doloroso y triste saber que tenemos una segunda mandataria que lo que pretende es desestabilizar el país, al punto de que el gobierno ha interpretado la demanda de Abad contra Novoa como un intento de golpe de Estado. El distanciamiento entre Novoa y Abad comenzó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde ganó Novoa y se cristalizó tras la investidura cuando, en una de sus primeras decisiones, el gobernante la designó embajadora en Israel con la misión de buscar la paz entre israelitas y palestinos. Imagínense ustedes, tremenda ridiculez, con el debido respeto, ¿no? O sea, no quiero decir que no lo pueda lograr, o sea, pero ustedes creen que le van a parar bola a la señora Abad para poder hacer la paz. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, esperemos a ver cómo se desarrolla este asunto de Abad.